¿Qué es la derrota? Un inmenso hueco negro en nuestras perspectivas inmediatas, sobre todo aquellos que confiaron plenamente en que la dirección del Estado norteamericano nos ayudaría a superar la maladada situación de perpetuación del chavismo en el poder. Los que apostamos a eso hemos perdido. No definitivamente, porque no se trata de que se canceló históricamente un proceso que tiene muchas reservas aún. En la medida en que el señor Trump siga las elecciones, sí tiene más de la mitad del electorado norteamericano, solo que institucionalmente no se vio reflejado. Primero por un congreso que le es adverso todavía y por distintas gobernaciones que pertenecen a los llamados RINO, que es una sigla de bueno de republicano no confiable que está trabajando para enemigos. Y Trump está arreglando cuentas con ello. Hay una situación realmente rarísima con la con el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de los Estados Unidos, que hizo caso omiso a decenas de demandas de para invalidar muchas de esas elecciones. Abiertamente fraudulentas y sin embargo, bueno, no le pararon, no solo no le pararon, sino que se mantienen en una rara ausencia como autistas completos. Bien, ¿qué va a pasar en los Estados Unidos? Aquí hay toda clase de perspectivas, desde las de una rápida corrección a lo largo de los próximos meses por incompetencia manifiesta del nuevo presidente, que no está bien situación, digamos, chica, según constataciones de muchas fuentes, pasando porque la Corte finalmente, la Corte Suprema realmente reaccione a múltiples demandas que pondrían de manifiesto de no pronunciarse a la Corte, que habría una especie de quiebre del sistema jurídico norteamericano. Está también el tema de las tendencias secesionistas de varios estados, en particular dos muy grandes, Florida y Texas, que empiezan ya a manifestarse abiertamente contra ejecutorias del Poder Ejecutivo Federal, que, bueno, pueden llevar a fenómenos de carácter centrífugo, es decir, que tienden a apartarse del Estado de la Unión. Hay quien crea que esto es un disparate, pensar siquiera que los Estados Unidos pueden desagregarse, pero, mis amigos, tomando en cuenta la historia de este país, la historia de este país es la historia de un Estado muy fuerte que fue logrado a punta de guerras intestinas, la guerra de secesión, la guerra contra la población originaria, la guerra contra México, es decir, la conformación del actual Estado, Estados Unidos, de este Estado de la Unión, es un proceso accidentado con mucha violencia incluida y el establecimiento de una férrea ley federal que les une a todos. Si esa ley federal se quebranta, bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. Y cuando, por ejemplo, el Ejecutivo Federal del señor Biden resuelve que un oleoducto que atraviesa la mitre de los Estados Unidos, que viene de Canadá, no va a seguirse construyendo y muchos Estados aspiran sencillamente a hacer caso omiso a esa prohibición, o cuando el gobierno federal dicta medidas de más o menos unas licencias de todas clases para el ingreso de documentados por las vías de, por ejemplo, el Estado de Texas, se niega a aceptarlas, o cuando incluso Biden dice que no sigue la construcción del muro que le damos de Trump y el gobernador de las instituciones del Estado de Texas dice que sí sigue construyéndose el muro financiado por los propios texanos, entonces tenemos como escenarios muy complejos que muy difícilmente podemos dilucidarlos nosotros con un conocimiento parcial, pero esto de que esta etapa de falco electoral terminó y que Trump tiene que quedarse quieto, bueno, hasta ahora han logrado que Trump efectivamente se mantenga sin ninguna posición subversiva respecto al estatus quo actual dominado por el Partido Demócrata en una mascarada de poder que no se sabe realmente si aquello existe o no existe, esa presidencia Biden, pero lo que sí es constatable es que se va a conflictos más o menos importantes antes de las elecciones dentro de dos años y que renuevan pues un tercio del Congreso y de las gobernaciones de Estado y ya empezó una batalla importante de reagrupamiento interno del Partido Demócrata, del Partido Republicano, en torno a una derecha, la llamada CIPAC, un comité allí que asocia el segmento más conservador del partido y que al parecer está siendo mayoritario ya y no sólo eso sino que le han dado la potestad a Trump de escoger las personas leales a sus propuestas políticas de ideario republicano originario de defensa del Estado Federal y de defensa de las instituciones de los distintos Estados y de las enmiendas, por ejemplo la del armamento de la población, etcétera, todas esas las enmiendas que quieren ser derogadas o disminuidas en su impacto y el Partido Republicano en esta la conservadora al parecer tiene fuerza suficiente para impedir que toquen esas enmiendas, que se mantengan entonces las prerrogativas de los ciudadanos de los derechos individuales. Amigos, esto aquí no está, no presenta señas de que hubiese una derrota real de Trump. Aquí hay una especie de ola del conservatismo, del republicanismo que no ha terminado porque Trump dejó su impronta en esas instituciones y sobre todo en una especie de revuelo nacional de la conciencia de los ciudadanos norteamericanos, defendiendo sus libertades individuales y defendiendo las prerrogativas de los Estados y de una especie de, ¿cómo pudiera decirse? de tinglado de ideas fundamentales, fundacionales del Estado norteamericano que dan vigencia más que nunca a eso que llaman la derecha, pero que en realidad es el conservatismo de las ideas fundadoras de los propios Estados Unidos que quieren ser puestas en entredicho por estos liberales, por estos segmentos de la izquierda por los estatistas, por los socialistas, por los partidarios de las clientelas políticas por los partidarios de esta especie de decadencia en la que ya se ha metido los Estados Unidos desde la guerra de Vietnam hasta hoy, aunque ya hubo un primer gran intento por parte de Reagan y por parte de Trump de enderezar estos temas ahora, en el trasfondo de todo está la gran discusión sobre si va a mandar o va a seguir mandando o no el llamado Estado profundo la gente a veces se confunde al creer que esto es algo muy oculto determinada, de una determinada fuerza que son capaces de cualquier cosa sin que se dé cuenta la población y la población está cada vez más pendiente de que hay un Estado profundo que va exhibiendo cada vez más sus características que le repugnan el conjunto de la población va, por ejemplo, siendo evidente que el Estado profundo incluso atraviesa los dos partidos es decir, coloca élites demócratas y élites republicanas a ver cómo armonizan en el Estado profundo es decir, en lo que no se ve la orientación del Estado americano la orientación de la economía y de la política y hay una cantidad enorme de discusiones pendientes que no se zanjan fácilmente con un cambio de presidente porque presidente había cambiado, por ejemplo, de Clinton a Bush y ocurre que con Bush del partido republicano siguió la misma política que Clinton en lo del Medio Oriente o Afganistán y esto a su vez lo continuó Obama no hubo grandes cambios hay cambios, algunos cambios casi que cosméticos en la economía pero en la política exterior por ejemplo, en el desenganche de respecto a la guerra fría con Rusia si hubo un mantenimiento de estos temas entre lo de Clinton, lo de Bush y lo de Obama pero hay una ruptura del partido republicano con Trump contra toda esa tesis que había que seguir convirtiéndola a Rusia en el enemigo fundamental en política exterior hubo en los tiempos de Reagan desde Nixon incluso Reagan, el papá de Bush, Bush, Clinton y Obama hubo una continuación de la política hacia China de facilitar un proceso de acercamiento con China y de tolerarle e incluso auspiciarle un crecimiento económico importante y hay incluso al inicio del gobierno Trump una especie de herencia que no se atrevía a parar en seco luego en el segundo año ya fue evidente que había un cambio importante en la conducción de la política norteamericana que no solo logró detener toda esta línea contraria a Rusia y belicosa con Rusia sino que disminuyendo esas tensiones con Rusia las comenzó a impulsar contra China y la política china tuvo que disminuir su ímpetu de copamiento del mercado interno norteamericano hay una revitalización de la economía de Estados Unidos basándose en detener ese avance chino que ya hacía de la economía norteamericana un pasto fácil que digería la economía china con una gran agresividad y las exportaciones empiezan a manejarse en un esquema de reequilibrio y las exportaciones de capitales o el control de influencias del comercio chino en los Estados Unidos empezó a modificarse seriamente para recuperar la balanza comercial y la balanza financiera del Estado norteamericano respecto a China y esa política no puede decirse todavía que ya cambió totalmente porque queda como la fuerza de inercia de lo que fue la campaña de cuatro años tres años y medio de Trump contra esa voluntad china de copar todas las instituciones norteamericanas ese Estado profundo que pactó con China y que Trump insurgió contra eso bueno, eso no está arreglado todavía porque no se ha vuelto aún a una especie de otra vez ir a una gran oleada de penetración china en la economía norteamericana todavía hay resortes de resistencia a esa avalancha china sobre la economía yanqui y bien eso se ve incluso en la política exterior en muchos aspectos ahora ¿de cuánto de esas políticas es partidario las fuerzas armadas? que son la única garantía real que tiene el Estado federal norteamericano de que sus políticas son de que consagran la unidad de la política exterior de Estados Unidos no sabemos pero si hay alguna fuerza que puede mantenerse digamos con el timón fuerte en sus manos son esas fuerzas armadas norteamericanas que siguen como si no hubiera habido un cambio de presidente con una beligerancia real y visible en mantener por ejemplo a digamos manteniendo manteniendo a raya los intereses chinos allá en el pacífico en el pacífico oriental este el pacífico occidental o sea el que pega China depende donde usted esté ubicado los mares de China que han sido un como se llama un espacio de conflicto en la fortaleza con la que la marina norteamericana hace presencia allí y el intento de China de tratar de disminuir esa presión de la marina norteamericana en lo que se llama el mar meridional de China y que circunda a Formosa y el estrecho de Taiwán pues este bueno ese es un tema que sigue siendo álgido un poco silenciado no se habla mucho del tema igual que sobre el medio oriente la beligerancia contra Irán por ejemplo que mantuvo que mantuvo Trump hay al parecer indicios de una disminución de esas de esas tensiones incluso como se llama el Biden se animó hasta unos bombardeos que inició en Siria contra contra milicias iraníes pero eso no necesariamente choca con lo que se venía experimentando de la política de Trump en el medio oriente si fue una ruptura respecto a tomar iniciativas guerreristas en esa zona pero rápidamente ha pasado a segundo plano y al parecer en lo central se mantiene una línea de cierta contención de la injerencia militar norteamericana en escenarios del medio oriente de la ley de la ley de la ley Gracias por ver el video.